Son las 5 de la tarde con 36 minutos y estoy con Francisca Aronson. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Sí, no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo pudo hacer! Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien o no? No, todo súper bien. ¿Hace tiempo que no nos vemos? Hace tiempo, hace ya varios meses, desde la última entrevista que me diste. Seguro. Oye, ¿y has hecho una película? Cuéntame, Yurak, la película. Yurak, Yurak, The Movie. Ya te conté, creo que en la última entrevista, que era una película de terror suspenso. Correcto. Se va a estrenar el 26 de septiembre en todos los cines de Perú. Ajá. El 23 va a ser el avant-premier. ¿Y de qué trata? Bueno, trata sobre los pistacos. Qué lindo tema. Sí, la verdad. Qué ilustrativo. Mira, yo te voy a contar algo, Carlos. Esos son los que chupan la grasa, dicen, ¿no? No, eran los que sacaban la grasa y después como la usaban para máquinas, para hacerla funcionar. Y también hacían tráfico de órganos. Ah, qué lindo tema. No, pero bueno, lindo, lindo, no sé, pero la gente que... Venga el genital tú, los pistacos. No. ¿Y a ti qué pasa? ¿Tú eres un pistacito? No. Ah, ya quisiera ser un pistacito. ¿Qué haces? No, yo soy una de las secuestradas. No. Yo soy una de las secuestradas. Pero ahí yo no puedo contar nada más porque tienen que grabar la película. Y se llama Yurak. Yurak, exacto. Qué lindo. No, de verdad, a mí me gustó grabarla. Obvio. ¿No te asustaste en ningún momento? Fíjate que sí, hubieron momentos que me asusté porque aparte era mi primera, bueno, es mi primera película de terror y suspenso, ¿no? Una combinación. Si tú supieras las películas de terror que hay acá en la radio. Ya, me imagino. Fin de mes, por ejemplo, es... Fin de mes, así veo mi cuenta en el banco y dice, maldita sea, no me alcanza. Se llama mi película de terror. No. Esa de terror, mira. Esa de esa música, esa de esa música. Puedo retirar mi CTS, es la segunda, la segunda película de terror, ¿no? Después, este, ¿por qué me descontaron? Esa película. Esa es la película de terror para muchas personas. Esa de ley, esa película de terror. Exacto, exacto, sí. Bueno, oye, Francisca, y cuéntame, ¿cómo así te eligieron? Hicieron una selección. Bueno, hicieron un casting, yo hice el casting, este, mira, te voy a contar un poco más sobre la producción de Pierre Tain, es el director, el productor y guionista es Adastin Estimán, que también es protagonista de la película. Yo soy coprotagonista y, de verdad, fue como que un momento muy bonito porque estaba muy emocionada, ¿no? Y lo estoy, ¿no? Ahora que me está a estrenar. Claro, claro, obvio. Entonces, yo de verdad creo que a la gente le va a encantar. Porque eso, para la gente que es amante del suspenso, terror, es un tema que a muchos les gusta, ¿no? Es un género que en el Perú da risa, ¿no? Últimamente. Pero ojalá que lo hagan bien. Y no creo que lo hayan hecho mal. No, súper bien. Porque hace poco dieron una, no sé, con Leslie Shaw, eso que, Leslie Shaw no tiene la culpa, la contratan y hace eso, ¿no? Pero que dio risa, más bien, que era como, es que es un horror, ¿no? O sea, hay películas de terror, claro. Pero esta sí da miedo, entonces. Me dices que, o sea, tú me garantizas, Francisca, que yo voy al cine y voy a salir esa noche, no voy a poder dormir solo, me voy a hacer la pila en la cama, todo. Sí, mira, para que mires el grado, a mí no... Porque para eso salgo a la calle nomás y espero que me asalten. No, pero... Así está la calle, es una película de terror, la calle. Y yo voy, me marcas, o abro un diario y veo la cara de Vizcarro, la cara del otro del congreso que tiene unas cejas que parecen frazadas. No, pero, Carlos, yo creo que eso ahorita ya no pasa, ¿no? Lo de los pistacos, ahora ya es tan común. Que yo sepa, pero hace mucho tiempo, te voy a contar una historia, aprovechando que aquí la gente también está escuchando, que el abuelo de mi mamá, en la sierra, porque ahí vivía mi mamá antes, su abuelo siempre después de las siete, cuando era todo oscuro, que era donde generalmente les pasaba lo de las historias, que los pistacos secuestraban junto a mi mamá y a sus hermanos y les comenzaba a contar las historias de terror y decían que cuando los turistas estaban solos, ¿no?, caminando... Mi papá hacía lo mismo, alucinaba, llegaba a la casa cuando había pagón y nos contaba historias de terror y comenzaba, no me alcanza, no me alcanza, odio a mi jefe, odio a mi jefe, no te voy a poder comprar el jean el 28 de julio, así, y yo veía, parecía una película de terror, ¿ah? Entonces, de pronto, se acordaban, peleaban con mi vieja y yo decía, qué linda la película de terror. Así es cualito que tu abuelo te contaba historias de terror y yo también las he vivido. No, o sea, a mí no me contaban, ¿no? A mi mamá le contaban a mis hermanos. Ay, 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 a tu mamá. Y la cosa es que como que estaban caminando los turistas por una avenida, así, una calle que no había carro, no había nadie, y recuerdo que el turista escuchaba un silbido del frente. Eso es lo que le cuenta tu abuelo a tu mamá. Exacto, en aquella época, ¿no? Claro, claro, claro. Y que escuchaban un silbido del frente y después tenía que responder el de atrás. Entonces, cuando respondía, se juntaban, se comunicaban así para secuestrar a la presa. Entonces, ellos decían que si escuchabas un silbido, tenías que salir corriendo. Entonces, sí, de verdad, yo creo que es una historia que gracias a Dios Yuraka agarró. Así que, muy buena. A mí me gustó mucho. Imagínate que hay escenas que no me han dejado ver. Claro. Oye, aquí entre nos, ¿cuánto gana una coprotagonista? ¿Qué? ¿Cuánto gana una coprotagonista? ¿150 mil dólares, dice? ¿Un millón de dólares? De esos temas no se hablan, cariño. ¿Un millón de dólares gana la coprotagonista? No me digas. No, no. Dos, ya, dos. De la plata no se habla. No. No, porque aquí lo que más importa es que te guste hacerlo y que lo hagas con pasión. Y ese es mi caso. Claro. ¿Quién negocia? ¿Tus papás? ¿Y papás? Claro. Es que yo creo que los papás son los que no. No, ¿cómo será? Ah, está bien, ¿eh? Cuidado, no te vayan a hacer tus viejos la de Macaulay Culkin, ¿eh? No, 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 por favor, no. Se tiraban la plata de la chivosa. ¡No, mentira! Eso no se hace. Ya sé, obvio. Yo creo que mis papás son las personas que más confío, más me apoyan para entrar a este video. Pero, obvio, ellos te respaldan todo el tiempo. Sí, me respaldan y me tratan de vida porque yo, claro, soy una niña y yo no puedo manejarte más de dinero ahora, imagínate. No vas a manejarlos, no tienes idea de los montos, de las proporciones. No, no, no. Y ni tienes por qué tenerla, tú estás en otro tramo de tu vida. Claro, claro. Y para eso están los adultos, además. Exacto. Los adultos hacemos cosas de adultos. Y los adultos, como tus padres, se encargan de las cosas de sus hijos. Exacto. Y luego tú te encargarás de las de tus viejos también, más adelante. Porque la vida tiene esta cosa que es una curva, ¿no? Es circular, claro. Sí, sí, exacto. ¿No? Así es. Un péndulo, perdón, es un péndulo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, tienes películas. ¿Y qué fue tu videoclip? ¿De mi videoclip? Claro, ¿te acuerdas que de eso hablamos la vez pasada? Ah, no, pues, o sea, que... De la canción, hiciste una canción. Hice una canción, Te Gusto, que ya salió hace ya varios meses, ¿verdad? Claro, claro, eso es lo que me contaste la vez pasada. Sí, y que, no, que súper bien, que la gente, la vio mucha gente, la comentaron mucho también. Y fue una bonita experiencia, ¿no? Sacar mi primera canción. Y a mí me gusta mucho cantar. Ahí está. Perfecto. Entonces, como que ahora esperamos que pronto saque mi segunda canción. Oye, ¿has pedido un deseo a Santa Rosa o no? Sabía que ibas a preguntar eso. Pero claro, ¿cómo no? Si es el día de los deseos. Por supuesto, no, sí le he pedido un deseo a Santa Rosa. Por mi email, Whatsapp. No, no, todo así por fe, todo por fe. Por fe, claro, que también es otro método. No, pues, ¿cómo vas a pedirle un deseo por Whatsapp? Que vaya gente a ver la película. Yo le hubiera pedido eso, ¿eh? Exacto. Que la gente vaya a ver la película. Que vaya un millón de espectadores. Que vayan en grupo para que se agarran de las manos y ya no se sientan solos. Claro, que vayan millones de espectadores. No, sí, que, no, pero aparte, que la película le vea súper bien, que yo sé que así va a ser. Y que la gente la reciba con ganas. Seguro, yo creo que sí. La gente recibe con ganas todo siempre. Sí, sí. Hay cada cosa puesta ahí. Pero a esta película hay que recibirla con el doble de ganas, no con una gana. Seguro, no, no, no. Va a haber mucha expectativa y seguro va a ir bien. Y tienen que ir a ver el tráiler y seguir en las redes a Yurax Movie, en Facebook, Instagram. Porque ahí están sacando algunas historias de terror también para que la gente se vaya enganchando. ¿Tú has escuchado esa historia del terror del niño que llora en la carretera, por ejemplo? ¿Tú sabes historias de terror? Yo sé de la Llorona. ¿Y a veces? De la Llorona. Y yo creo mucho en las leyendas. Entonces, increíble. Claro. Hay un niñito que llora por la molina, que siempre me hablan. Ahí estoy yo. Ahí estás tú, ¿no? Ahí está. No, es una historia y también hay mucha tortura. Qué bien la han colorizado, Alucina. Le han dado un buen toque. La súper bien colorizada. Sí, todo gracias a la producción, que es increíble. Un asco. ¿Es Gabriel Anselmi? ¿Qué? ¿Es Gabriel Anselmi? No, no. No, no. Y eso es un asco. Hasta a mí, ¿ah? Y yo soy el desaparecido. Yo sé. Podría salir la cara de Fujimori y ya era de pánico la película. Ya la gente ya se hacía la pichi y el pánico. No, no, no. Te digo nomás, no. Díganle al director que es mi sugerencia. Si quieren hacer una verdadera película de terror, que pongan la cara de Fujimori ahí. Gracias, Francisca. No, gracias. Es un placer. Abrimos las líneas. Quédate un ratito más. Quédate un ratito más. Vámonos a corte y volvemos. 212-5353. Estamos en Capital. Hay llamadas para Francisca Aronson aquí en el programa. Ella es actriz. Ha coprotagonizado la película Yurak. Donde la película habla sobre los pistacos. Sobre los pistacos, que es una leyenda, ¿no? De hace mucho tiempo. Y mucha gente... O sea, todavía no se ha cerrado el caso. No, no. No, no se ha cerrado el caso. Tienen que saber quién hacía eso. Es toda una historia, la verdad. Hay llamadas telefónicas. A ver. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Hola, Juanca. Aló, Carlos. ¿Qué tal? Felicidades por tu programa. Gracias, gracias. Bienvenido. Sí, sí. También te escucho en Oxígeno en la mañana. Ah, qué buena. Gracias, doctor. Me dan consulta. No sé si para las cuñas y para la cortina musical. Yo creo que encaja ahí Mauricio Martínez, ¿ah? Porque mucho urbano. Lo ponen ahí en Capital, ¿ah? Ah, aquí ponen música. Aquí yo ni idea tengo. Cortina, cortina. Ah, las cortinas. Sí, pues. ¿Quién pone las cortinas? Framar, ¿no? Creo que en la mañana anda este, ¿no? Urbano. Urbano pone, ¿quién hace las cortinas? No, la voz dice, el que habla así. No, ese pata es un locutor que seguro lo conoces. Se llama Henry Venegas. No sé cuántos años tendrás, pero yo hace 20 años, claro, daban un programa que se titulaba Viva el Sábado, en Canal 5. Sí. Y Henry Venegas era la voz de ese programa. Me recuerda a ese programa, este, Viva el Sábado, pero... Claro, ese pata es la voz. Él es el que ha hecho las cuñas. Sí, pero en Viva el Sábado, este... Ponía mejor música. Sí, música de moda. Qué buena. Le ponían todos los estilos de Envía el Sábado. Seguro, seguro. Oye, Juan Carlos, estoy con Francis Caronson. Sí, felicidad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tiene que ir a ver la película, el 26. Ah, no, sí, de hecho. ¿Le gusta el terror? No, claro. Este... ¿Te gusta meter terror? El suspenso. Siempre, siempre, siempre. Claro. Hay que darle, este, la oportunidad al cine peruano. Perdón. Una consulta, Carlos. Sí. También, este, no sé si... También puedes entrevistar a la productora Medina León. También, Carlita, por favor. Sí, porque ella, con su película, este, ha concursado en el Festival de Canes. Y en Europa es bien conocida, ¿no? Carlita, gestión, qué buen dato, claro. Pero claro que sí. Bueno, a Corcuera habría que... También sería muy bueno tener a Corcuera aquí, ¿no? Este, en fin, sería muy bueno tener a mucha gente. Hay que coordinar las agendas, claro. Bien, bien, doctor. Muy buenas sugerencias. Y, Carlita, toma nota, ¿no? Así es, gracias, Juan Carlos. Obvio. Y también llama a Steven Spielberg, si puedes. Ya, que quiero hacer una parrilla en mi jato el sábado. Karina, hola. Hola, Karina. Buenas noches. Bienvenida. Baja el volumen de tu radio, porfa, para que... Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué le quieres preguntar a Francisca? Hola. Sí, lo que te quería preguntar, no preguntar, sino hacer un pequeño, este... Indicarte que yo soy de la sierra. Una apreciación. Ay, mira. Una precisión, mejor. Qué increíble. Ya, a ver, una precisión. Cuéntame. Ya, entonces, como yo soy de Cerro de Pasco, se hablaba bastante del Muki. ¿El Muki? Sí, el Muki. El Muki. El Muki es el que, prácticamente es como el duende que va a las minas. Sí, sí, he escuchado ese, sí, he escuchado eso. El duende que va a donde, a las minas. A las minas. A las minas. Y los obreros, este, para que, pues, no los vean o para que, supuestamente no se agarren todo su alma, porque eso es lo que decían. Claro. Tenían que masticar su coquita. Claro. Chachar coca. Y masticaban, los obreros que van a trabajar a la mina, tienen que masticar su coca, para que así ellos estén despiertos y así el Muki no les pueda, este, coger dormido y robar su alma. Fíjate, ¿eso es una leyenda? Sí, eso es del Muki, en Cerro de Pasco. ¿Y tú crees en eso? Claro, porque ella ha vivido ahí en Cerro y los obreros hablaban por eso. Ay, fíjate. Es decir, si tú más o menos conversas con los, con gente de la mina, todos, todos que bajan a la mina tienen que masticar su coquita. Ay, ¿qué? Ingeniero, obrero, peor, todos. Yo sí creo mucho en los duendes, ¿sabes? Sí creo mucho en esas criaturas, así. Sí, pero el Muki exclusivamente se queda en la mina. Ah, ya. El Muki es exclusivamente de la mina. Y sobre los pichotacos también escuché acá en la tierra, que se mataban para que sacaran lo que era la grasa, para poder utilizarlo en los cosméticos, para poder utilizarlo en lo que era, como se llama este, en los, decían, ¿no? En las resinas, o en los aceites para los carros, en los aceites para los aviones. Y Karina, Karina, ¿tú vas a ir a ver la película allá en la sierra? Me imagino que sí, ¿no? Todavía no llega. ¿Qué? Perdón, disculpa. Aló, aló. Que tienes que ir a ver la película, ¿ah? Ya, ya, ya está bien. Ya está bien, voy a ir, no te preocupes. Por supuesto, por favor. Te estás comprometiendo. Me estás comprometiendo. Bueno, que te vaya lindo, gracias. Gracias, Karina. Mira, la historia del Muki. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Hola, Giovanna. Se fue, se fue. Vamos con Luis, Carlos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Sí, llamada para poder opinar un poco sobre la película, ¿no? Claro que sí, y puedas conversar con Francis Caronson. Cuéntanos. Sí, me parece muy importante y una noticia muy buena, ¿no? Que estén apoyando en el cine peruano y estén invirtiendo en esta área. Recuerdo que hace poco mencionaste la película donde había todo el show, que se llamaba Cementerio, la película. Sí, sí. Mucha que... Salió un poco graciosa, en realidad, ¿no? Un género del terror gracioso es ese. Sí, una decepción. Yo fui al cine con una expectativa bien grande, ¿no? Porque pensé que iba a ser una película verdaderamente de terror. Antes parecía más cómica que otra cosa. Pero, Yurak, es otra cosa, tienes que ir a verla. Claro, no, obviamente, sí, sí, sí. Y me alegra también que hayan tomado historias de la sierra, ¿no? De nuestro país. Por supuesto, sí. Y eso me hace recordar mucho de mi época de colegio. También. ¿Te contaban sobre esas historias? Sí, justo del pistaco y todo eso. Ay, fíjate. Sí, muy bonito. Y sí, sí, me gustaría irlo a ver. Sinceramente, me ha animado, me ha animado muy bien. Bueno, muy bien. Un abrazo, doctor, gracias. Yo me acordaba de una película también de terror que mi mamá me llevó a ver. ¿Cuál? No te puedo pagar la universidad. Ay, Carlitos. Justo cuando había ingresado. Esas cosas raras que pasan. Justo cuando había ingresado. Y de ahí, bueno, estudié becado en otra universidad. Pero así fue. Hola, Giovanna, ahora sí. Giovanna, hola. Hola. Hola, Carlitos. Acá muy contenta porque por fin puedes ver el programa porque siempre lo escucho por radio. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? O sea, mejor es escucharnos por radio o ver mi cacharrazo así en vivo y en directo. Que la verdad se me ha aburrido todo el rato. No, es para mí no me encanta. Sí, Carlita, pero me doy pena porque no he podido. Yo tenía la decisión de conocer a Carlita. Pero lo veo que salen off. Carlita, ¿por qué salen off? Por favor, enfoquen a Carlita ahorita mismo. Por favor, amigos del Switcher. Se peina a Carlita. Y está con casaca mostaza, Carlita. Saluda, Carlita. Sí, mira qué gracia. Ay, mira qué linda Carlita con su peinado de hacha. Al medio, se entra. Es un hachazo y ha caído. La cámara chiquita del set. Eso, mira, qué linda Carlita. Qué linda Carlita. ¿Puedes preguntar tres cosas? Hola, por fin la conozco. ¿Puedes hablar? No sé si estás en altavoz o no te... O estás... Aléjate un poco del teléfono, por favor. Porque te escucho... ¿Me escuchas? Un poquito más lejos para escucharte más nítido. ¿No te escucho muy bien? ¿Me escuchas? Sí, un poco mejor. Bueno. Le quiero preguntar tres cosas a... A Francisca. A ver. Sí. Mira, una. Ojalá que me la pueda contestar las tres. Una, que quiero saber si a ella le da miedo cuando graba las películas. La segunda es de que si ella se prepara... ¿Cómo se prepara para hacer las películas de... Correcto. ...y la tercera y cómo queda después de haber grabado? ¡Qué buena! Primera era, ¿cómo me preparo para...? Ni me acuerdo. Pero yo me acuerdo de la última. ¿Cómo quedas después de haber filmado, después de haber grabado la película? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo te quedaste? Porque tengo una historia bien larga sobre eso. Mi programa acaba a las siete y medias, pero normal, ¿eh? Ay, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mi historia es bien larga. No, no, pero... Ya, a ver, ¿qué? Pequeño. Mira, recuerdo que grabé una escena, que es bien fuerte, que ella cuando veía a saber la película, vas a ver, donde me metí tanto... Un pata haciendo la cola de salud y con la tripa en la mano, le dicen que lo operan en el año 2040. No. No es más fuerte que eso, ya. No, 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 oye, algo que... Ya, te rompe el bobo. Y la cosa es que me metí tanto en el personaje, porque yo creo que una de las cosas más importantes es meterse en tu personaje y vivírtelo. Yo cuando actuó me lo vivió mucho, entonces esa escena me la viví demasiado y después de que habían cortado, yo seguía llorando, llorando, llorando y me había tocado fuerte el corazón. Entonces, al terminar, depende de cómo piensas, porque hay algunos actores que cuando terminan de hacer escenas fuertes, se desconectaba el toque. Claro. Pero en mi caso sí, yo sigo sintiendo como ese sentimiento de tristeza o de angustia. No sé, lo que haya reflejado la escena, en todo caso. Porque me lo creo mucho, me lo creo. Claro, la segunda pregunta fue, ¿cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? Bueno, depende, o sea, en qué sentido preparar para toda la película o preparar para escenas. Para toda la película, seguro. Primero leer más que todo la historia, el texto del guión y también ver cómo es el personaje. Y depende del personaje, yo le voy metiendo mis cosas. Y tú lo alucinas. Lo alucino. Le das fecha de nacimiento. Le doy fecha de nacimiento, le doy sus características, sus sentimientos, es como si es bipolar, si es un poco más tranquila, si es súper extrovertida. Es depende, es depende. Claro, sí, es bipolar. Es bipolar. Qué buena. Son las seis, Carlita. Bueno, Francisca, ¿se acabó? Hemos conversado media hora y se ha ido volando. Sí, sí, pero al final ya para terminar, que vayan a ver la película. Vayan, vayan a ver la película. Vayan a verla el 26 de septiembre en todos los cines del Perú. Es de terror, terror, ¿no? Es terror suspenso. No me vaya a hacer terror comedia. No, 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 es terror suspenso. Y va a ser bien fuerte. Así que vayan en grupo, sigan a Yurak en todas sus redes sociales. Y ya. Un abrazo. Que pronto llegue, ya. Un abrazo para ellos. Yurak. Yurak, de música. Yurak. ¿Cuándo lo estrenan? El 26 de septiembre. Ah, ahorita. Ahorita, vayan, vayan. En 26 días, o sea, ahorita va a estar. Y ahí, no, no va a aparecer el Hombre Araña por ahí, mirá eso, ¿no? Ah, bueno, no, pero tienen que ir a la película. No, en serio el tema me parece súper ganador. O sea, todos, o casi todos, no lo sé, manejamos la historia de los pishtacos, ¿no? De las leyendas. Las leyendas. ¿Tú sabías de los pishtacos? Tú, Jimmy, ¿sabías? ¿Tenías idea? Yo sí, escuché una noticia. ¿Te acuerdas de la época de Fujimori? De Fujimori, uy, hasta las vírgenes lloraban. De los pishtacos alán. Las noticias las hacía Montesinos. Sí. Qué gracioso. Tal cual. Tú, Carlita. También las historias de terrores. También las noticias. También las noticias, pero la historia de la leyenda de los pishtacos. Pero yo lo conocía de que, por ejemplo, hacían un pago a la tierra con la grasa que sacaban de las personas. Y estas personas eran turistas, ¿no? O también podían escoger a la persona más bonita de la ciudad. Carlita, cuídate, ¿ah? Tranquila, tranquila. Y ahí hay de dónde sacar grasa. O sea, cuidado. Encima hay. O sea, guarda, chola. Ganadores, ¿no? Qué miedo los pistacos. Oye, no. No, guarda, que te hacen una lipo brava ahí. Ya, escucha. Yo quiero hacerme la lipo, pero que se lleve la grasa nomás. Pero ya me dejen a mí, ¿no? Claro, claro. Lo mismo digo yo. Son las seis y uno en Capital. Ya volvemos. Chao.